El más reciente informe emitido por las autoridades del Ministerio de Salud sobre el reporte de personas lesionadas por pólvora contabilizan un acumulado de 60 personas lesionadas. Según la información, tres de estas se encuentran hospitalizadas. El reporte detalla que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, se lleva un acumulado de 91 casos, es decir que este año se registraron 31 casos menos. Los casos reportados hasta la fecha corresponden al Silais Managua, donde se reportan 33 casos, cinco en Chinandega, León reporta cuatro casos, Masaya reporta cuatro personas lesionadas, tres personas lesionadas en Ginotega, la Costa Caribe Sur reporta dos personas lesionadas, Carazo reporta dos personas lesionadas por pólvora. En el caso de Chontales reportan a dos personas. También se reportan dos personas en Granada, una en Matagalpa, una en Boaco y una en Nueva Segovia. El reporte detalla que de los lesionados, 45 corresponden al sexo masculino y 15 femeninos. Según el grupo etario de las afectaciones, corresponden de uno a cuatro años, dos lesionados, 13 personas lesionadas de cinco a nueve años, de 10 a 14 años, registran ocho personas. De los mayores grupos afectados son entre 15 y 24 años, donde se reportan 10 personas. Entre 25 y 29 años, reportan ocho personas lesionadas. Entre 30 a 39 años, seis personas. Entre 40 y 49 años, tres personas. Y las personas mayor de 50 años, reportan 10 afectaciones. Las personas fueron afectadas por los siguientes artefactos. 20 personas por bomba, 13 por cohetes, uno por mortero, seis por triquitraca, una persona por toro encuetado, 13 por arbolitos, una por candela romana y otras cinco personas por otros tipos de artefacto. Se espera que en las próximas horas las autoridades del Ministerio de Salud puedan actualizar los datos emitidos por el informe. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.